En medio de la salida de cientos miles de viajeros por las carreteras de Colombia, hay un inmenso dispositivo por parte de las autoridades para garantizar la tranquilidad y seguridad en el desplazamiento de los ciudadanos hasta diferentes regiones a pasar estos días de Navidad y de Año Nuevo. Aquí está el reporte, la crónica de lo que está ocurriendo en el terminal de transporte, también en el aeropuerto y en las vías. Con la alegría de la Navidad también llegan las congestiones aéreas y terrestres. Son muchos los viajeros que se alistan para compartir en familia en las diferentes ciudades del país. Hoy comienza el plan Éxodo navideño y por supuesto estamos a dos días de que llegue 24 de diciembre y como ustedes pueden ver hay una gran afluencia de personas aquí en el aeropuerto internacional del Dorado. Buenos días, ¿para dónde viaja? Medellín. A Barranquilla. Para Cali. ¿Cuánto tiempo van a estar en Cali? El fin de semana. Mientras unos viajan para encontrarse con sus familias, hay otros que en familia prefieren conocer Colombia. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Dónde vas? Cartagena. Sí, estamos de Australia. Entonces vamos a Cartagena por cuatro notas y hemos estado en Bogotá por tres notas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pero bueno, vamos a preguntar, ¿para dónde viajan? Para Popaya. ¿A Cali? Para Armenia. ¿Para Ibagué? Para Ibagué también. ¿Cuánto se demora de Bogotá a Ibagué? Depende bastante de cómo esté la vía, cómo esté el tráfico. Uno antes demoraba cuatro horas, ahorita están cinco o seis horas. Hay una gran movilización terrestre y hasta el momento estos son los balances en números de aquellos que saldrán de la capital. Esperamos durante este puente una movilización de más de 200 mil viajeros. Hoy habrá una hora pico a partir de las seis de la tarde hasta las diez de la noche. Y mañana desde las seis de la mañana tenemos también una alta movilización de pasajeros con más de 80 mil viajeros. Uno de los destinos turísticos preferidos para viajar por los colombianos es Medellín. Si en este momento saliéramos ya de viaje, son la una de la tarde y nos gastaríamos ocho horas con 31 minutos. Si vamos para Cartagena, nos gastaríamos 17 horas con 33 minutos. Entonces es por eso que planifique sus viajes con tiempo, organícese con toda su familia y comparta y viva esta hermosa Navidad.